Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 19 de marzo estamos celebrando a San José, casto esposo de la Virgen María y patrono de la iglesia universal. El puro esposo de la Santísima Virgen María y padre adoptivo de nuestro Señor, era descendiente de la casa real de David. Él es el hombre justo del Nuevo Testamento, el humilde carpintero de la aldea de Nazaret, que entre todos los hombres del mundo fue el escogido por Dios para ser el esposo y protector de la Virgen Madre de Jesucristo, Dios encarnado. A su fiel y amoroso cuidado se le encargó la niñez y la juventud del Redentor del mundo. Después de la Madre de Dios, no ha habido ningún hijo de hombre tan dotado y adornado de virtudes naturales y sobrenaturales como lo fue San José, su esposo. En pureza de corazón, castidad de vida, en humildad, paciencia, entereza, amabilidad y hombría de carácter. Él se nos revela como el tipo y modelo perfectos del verdadero cristiano. Pobre y humilde en posesiones y honores de este mundo. Él era rico en gracia y méritos y eminente ante Dios en nobleza y belleza de santidad. Como San José fue el representante del Padre Eterno en la tierra, nombrado por mandato divino como jefe de la Sagrada Familia, que fue el comienzo de la Gran Familia de Dios. La Iglesia de Cristo, el 8 de diciembre de 1870, el Vicario de Jesucristo, el Papa Pío IX, proclamó solemnemente al Padre Adoptivo de Jesús como patrono de la Iglesia Universal. Y desde esa fecha, su festividad se ha celebrado el 19 de marzo como fiesta de alto rango. En algunos lugares se observa como día de precepto. La devoción a San José, ferviente en el Oriente desde las primeras épocas, en tiempos más recientes, se ha ido extendiendo y aumentando en forma tan milagrosa que en nuestros días los católicos de todos los países compiten entre sí por honrarlo. Además de la festividad del 19 de marzo, hay otra fiesta, la de San José Obrero, esposo de la Santísima Virgen María. Desde su trono de gloria en el cielo, San José cuida y protege la familia y la iglesia militante. Y nadie que acuda a él con una necesidad llamará en vano. Él es el modelo de una vida cristiana perfecta y el patrono de una muerte feliz. Su patronato se extiende sobre el cuerpo místico de Cristo, sobre la familia cristiana, la escuela cristiana y todos los individuos que en sus necesidades apelan a su caridad y poderosa intercesión, especialmente en la hora de la muerte, porque a aquel que al morir fue atendido amorosamente por su hijo adoptivo Jesús y su esposa Virgen María, le podemos confiar que obtenga gran para nosotros gran misericordia de Dios y la gracia de una muerte en paz y santidad. Y recordemos hermanos míos que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.